Sí, gracias a Dios, 50 títulos y nos esperan mucho más para entregar prácticamente en todos los barrios de Salteña, o bien de Sigo, hace más de 44 años, desde la década del 80. Y bueno, estamos nosotros en este trámite porque entendemos que entregar títulos es tan bueno como entregar viviendas, ya que cada propietario que se hace de su título después de haber pagado sus cuotas en tiempo y forma, le permite poder disponer de su bien, dejárselo a sus hijos, hipotecarlo, sacar un crédito, ponerlo en garantía, en fin, es parte de la vida de cada uno, del hogar, y por eso estamos muy contentos y vemos que la gente está muy ansiosa, porque representa un valor. Bueno, y en estos tiempos, tiempos de crisis, arquitecto, bueno, también dándole opciones para que el ciudadano pueda acercarse a vivienda, al indito de vivienda, a las delegaciones y poder pagar su cuota de vivienda. Sí, gracias a Dios, desde el inicio de la gestión, el gobernador nos pidió que nos ocupemos de empatizar con la gente, hicimos planes de pago, nos dedicamos a concientizar sobre el sentido del recupero, que no es otro que el que tiene una vivienda la pague para que le podamos otorgar una solución habitacional a otra persona. Nos está yendo muy bien, hicimos sorteos con los que le ha hecho aquí, promociones, y estamos bien, el instituto aumentó a valores constantes un 400% la recaudación. Así que, bueno, estamos muy contentos en el entendimiento que es un ítem que nos va a fortalecer para poder financiar nuevas soluciones habitacionales.